¡Aplausos! Recibimos a el elenco de Danco, pero primero vamos a pasar con Gabriela Reginato, quien hoy nos va a enseñar cómo hacer una bebida refrescante para estos momentos de calor. Porque, oye, siempre cae bien una sangría. Siempre cae bien, en cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en la noche. Vamos a ver cómo nos dice Gabriela que hay que prepararla. ¡Aplausos! Hoy quiero compartir con ustedes una de mis recetas favoritas. Es una sangría de vino blanco y que en este país, no importa la temporada, siempre cae bien. Para eso vamos a necesitar vino blanco, que de hecho, el que estoy utilizando en el día de hoy es un alemán, un tipo Riesling, que nos va a dar muy buen sabor. También, esto es alrededor de una botella, ¿ok? Para que tengan en cuenta que una botella nos puede dar aproximadamente unas ocho copas, más o menos. Vamos a utilizar unas tres cucharadas de azúcar blanca, que la tenemos que echar primero para que, con el alcohol, pues, se vaya diluyendo poco a poco. Y luego, tenemos dos tipos de alcohol. Vamos a utilizar esta, que es vodka, también alrededor de dos a tres cucharadas. Lo puede variar por un ron blanco, si quisiera. Vamos a incorporarlo aquí. Y tenemos también un licor de naranja. Puede ser un triple sec, un licor de Grand Ménier, si quisieran, como opción, que le va súper. Lo agregamos aquí. Y entonces, vamos a diluir en nuestro vino, que de hecho, puede ser cualquier tipo de vino blanco. Y esta receta también aplica para la sangría de vino tinto. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar una bebida carbonatada de sabor a limón, cualquiera que sea de su preferencia. Le echamos con cuidado, porque la efervescencia, lo que ocurre, es que puede botarse, si lo podemos decir así. Y aquí, tan simple, tenemos nuestra sangría de vino blanco. Un truquito que le voy a dar muy particular es ponerle unas ramitas de romero a la sangría en el batch, donde él se va a preparar, porque le va a dar un sabor exquisito. Las frutas las vamos a poner directamente en la copa. Y para servir, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar naranjas y manzanas. La vamos a cortar en gajos. Voy a retirar esto de aquí, para presentar nuestra sangría. La vamos a servir en una copa que tenga hielo, bien fresquito. A ver, aquí le ponemos otra ramita de romero a nuestra copa. Vamos a poner unos cuantos pedazos de manzana, que pueden ser manzana roja o manzana verde. Unos cuantos gajos de naranja. También pudiéramos ponerle melocotón o pudiéramos ponerle unas uvitas verdes, que si las enfría, les sirve como hielo. Eso es un truquito que les doy. Congelen las uvas verdes y en vez de ponerle hielo o tanto hielo, le ponen las uvas y también les sirve como hielo. Y vamos a servir así de refrescante y de rico. A su salud. Chao, hasta la próxima. Ibas verdes, Diana. Congeladas, congeladas. Rico, rico, rico. Es el próximo invento de nosotras.